Esfuerzos por mantener vitales las disímiles manifestaciones del patrimonio cultural en su variante inmaterial se han sucedido por estos días en las tunas. El encuentro de talleres de repentismo infantil, tonadas y narración oral junto al taller de buenas prácticas en torno a las expresiones patrimoniales inherentes a la cultura popular son dos ejemplos recientes. En este último se trataron temas como los bailes autóctonos y una publicación al respecto fue presentada. Empeños por legar con buena salud a las nuevas generaciones, la improvisación y otras artes, además de lo relativo al folclor, se agradecen. Se trata de muestras de una preocupación inteligente por la identidad cultural. José Carlos López, Gualdín Almaguer y Anibis Labarta para El Tiempo Cultural de LTV Noticias.